Me dice el batón, me dice, no, yo pongo el cartón, porque yo le di los 50 barros, me dice, no, y me devolvió los 50 barros, ese batón no se cohibe, entonces digo, no, pues si no quiere que ponga entonces, pues le devolvi los 50 barros a mi cartón, y yo lo di, el batón dijo, no, yo pongo el cartón, venía de allá de la playa, hasta acá, a San Yepa, para el cartón, hasta acá vinimos tres veces, tres veces vinimos hasta acá, desde allá. Yo me acuerdo de la última vez, güey, estamos muy enfocajados, que dijeron que trae, es que traían la nevera, nadie la aquilo cargaron, loco, yo venía a comerlo. ¿Y esa madre? Ah, yo venía. Y dice, venía tú con un otro vato, Sheep, con esa, pero agarramos la nevera. Ya tenés la gente más bien. Si... Si oye, tú... Yo soy ahí donde vive el boro, ya tengo la porca. Yo trabajo del boro atrás en el lavado. courtroom y a sayver, es waves radio Tou dígale en la puta persona de la forza Y ya bueno caminaron todo y dejaron el don con la nevera y dije altera la mano, ayo me rie como Por here... No, no, hasta que íbamos, güey. ¿Sabes que ya me voy a ir por la casa, güey? ¿Qué me hiciste? Y me dijo el don, dice, no, se cojó, güey. Vamos a la casa, güey. Pacharon la chela. ¿Dale un vaso? No, güey. No, güey. Pero sí se río, ¿verdad, Orson? El vaso con mi camela. La neta, señor. El carnal es súper tranquila. Espérate, que me gusta. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Oye, porque lo he visto... Oye, ¿y otro pedo que pasa? Yo he visto que con carnal de la banda, pero... ¿Dale qué pasa? ¿Dale la banda? ¿Dale la banda? Más que ese día lo oyó. ¿Dale la banda? ¿Dale la banda? ¿Dale la banda? ¿No? ¿Dale la banda?